Ahora nos vamos con el deporte, gimnasio Palos Gruesos, allí durante el pasado fin de semana, sábado y domingo se jugaron las finales de lo que fue una nueva edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil. ¡Hola amigos! A mí, a mí. ¿Tiene que acarar una mesa? Chao. Nosotros dos, loco. El pasado fin de semana llegó a su fin una nueva Liga Municipal de Fútbol Infantil. La misma se disputó en el Gimnasio Municipal Palos Gruesos y tuvo a centenares de niños como animadores en este 2013. Los partidos por el tercer puesto y las finales se jugaron entre sábado y domingo. En la primera jornada se jugaron las categorías de los más grandes. En la categoría 2000, el Club Lago Argentino se consagró campeón luego de ganar la final por 2 a 1 a Newell's, mientras que el tercer puesto fue para Argentinos del Sur. Los callejones tienen... ¡Llenas de historia de gloria y gambetas de los que juegan solo por orgullo, por el honor y por amor al fútbol. Invencibles. Ay... Somos los reyes del barrio. Invencibles. No, 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 no. No, no, no. Ayuda, chicas, vamos. Somos los reyes del barrio. En la categoría 2001-2002, el campeonato fue para el Deportivo Esperanza, que ganó la final por 5 a 2 con estos goles. Por su parte, Newell's All Boys se quedó con el tercer puesto en esta categoría. Somos los reyes del barrio, invencibles, como campeones del mundo. Somos los reyes del barrio. Somos los reyes del barrio. ¡Bravo! ¡Bravo, María! Ya el domingo se disputaron los partidos en las categorías de los más chiquitos. En la 2003-2004, Newell's le ganó por 4 a 3 a la Escuela Municipal de Fútbol La Chacra en un hermoso partido ante la atenta mirada de los padres que acompañaron durante toda la jornada. En esta categoría, el tercer puesto quedó para Argentinos del Sur. ¡Bravo! 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 ¡Bravo Solo queremos salvarlo, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma, nada es la misma sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Con los colores del rostro, con los brazos de bandera, con la piel de camiseta Solo queremos salvarlo, no importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol Y por último es el turno de los más chiquitos, la categoría 2005-2006 tuvo como campeón a Argentinos del Sur, que a pesar de arrancar perdiendo, pudo vencer a la Chacra por 3 a 1 No importa el lugar, no importa el rival Nada es lo mismo sin fútbol En esta categoría, el tercer puesto fue para el deportivo Esperanza Nada es lo mismo sin fútbol, fútbol La vida no es la misma sin fútbol Desde aquí no es lo último es el natural Decidió ¡Bueno a Busista! Estudioso Ya en total por una cuestión de tiempos la entrega de premios se llevará a cabo el próximo sábado con una gran fiesta con los más chiquitos como protagonistas desde este espacio queremos felicitar a la organización e instituciones participantes por la constancia y el esfuerzo para llevar adelante esta liga que tiene como estandarte la práctica sana del deporte